A 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿seguimos acá frente a los tribunales? Sí, sí, una fecha muy importante por lo que significa esta declaración, que sin duda fue un avance para los derechos humanos en todo el mundo y a la vez considerar que hay muchas situaciones en otros lugares, pero acá en Rosario en particular, que nos parece que tenemos que avanzar. Por eso venimos acá a los tribunales provinciales a reclamar con una serie de casos de asesinatos que siguen impunes, en general vinculados con la violencia policial, con la violencia institucional. En particular estamos con varios casos de chicos asesinados, en lo que entendemos como casos de gatillo fácil, el caso de Jonathan Herrera, el caso de Pichón Escobar, el caso de Franco Casco, el de Maxi Zamudio, que hoy se hizo una audiencia allá en la justicia penal, también a ver si después de años de impunidad se puede avanzar. Lamentablemente cuesta mucho cuando está metida la policía en el medio, pareciera que hay un acuerdo del Poder Ejecutivo, del Gobierno Provincial y del Poder Judicial en que esos casos no avancen. Y bueno, nos pareció importante, muy importante, estar acá para decir que sí, que hay una cantidad de derechos humanos que no se cumplen, hay impunidad cuando los asesinados son los pibes en los barrios, y nos pareció importante. Fueron nuestros alumnos, decimos basta de matar a nuestros alumnos y venimos con este reclamo. Bueno, otro hecho que no se termina de resolver es el de María de Los Ángeles, París. Así es, es una causa que nos atraviesa profundamente en las escuelas y en AMSAFER Rosario, que venimos llevando adelante junto a los abogados de APDH y la Cátedra de Criminología de la UNR de Rosario, porque María de Los Ángeles era una compañera docente que luego de salir de trabajar de sus 12 escuelas, una jornada muy ardua de trabajo, nunca regresó a su casa porque a manos de la policía en la Comisaría 10 muere esposada privada de su libertad y luego de poder garantizar la querella, la familia y abogados y AMSAFER Rosario una nueva autopsia, se determina el grado de violencia ejercida sobre nuestra compañera. A un año y 7 meses aún la causa está impune, no hay celeridad en ella y lo que nosotros venimos a reclamar es un juicio y el juicio y castigo a los responsables de la Comisaría 10. Y creemos que en esto el gobierno provincial tiene una gran responsabilidad porque fue quien habilitó el gran grado de impunidad cuando dice que no hubo violencia ejercida sobre María de Los Ángeles, algo que ya está dentro de la causa determinada por la nueva pericia. En ese marco, al ser los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nosotros manifestamos una invisibilidad de los casos de femicidio también como el de Lucía Pérez, porque creemos que la movilización y la lucha es la garantía de estos derechos. Si no basta con la declaración en el marco de un país, de un gobierno nacional y gobiernos provinciales de tanta impunidad, nosotros creemos que la garantía para esas declaraciones universales son la movilización, la visibilización, estar en la calle y estar acompañando a las familias en sus reclamos. Concretamente lo de María de Los Ángeles, París, ¿en qué instancia quedó? ¿Judicial? Bueno, nosotros estamos esperando la resolución del fiscal regional porque le planteamos esto y quedó en darnos una urgente respuesta. Nosotros lo que queremos es que inmediatamente se impute a los policías responsables en su muerte y haya un juicio. Y que la imputación tiene que ser en el marco jurídico que están planteando la querella, que es la hija de María de Los Ángeles, y nuestros abogados. O sea, que concretamente lo que quedó es en intentar que esto no avance. Eso de parte de la fiscalía. Entonces, el compromiso del fiscal Serjal tiene que ser para con la familia y para con los derechos humanos. ¡Gracias!